El sueño de los aficionados españoles por ver a Fernando Alonso y a Carlos Sainz corriendo en las calles madrileñas parece estar cada vez más cerca. Y es que se confirmó una noticia que casi da por hecho que la Fórmula 1 habría llegado a un acuerdo con la ciudad para hacer sede de un gran premio en unos años más. Esas eran las palabras que anunciaba el presidente ejecutivo del Instituto Ferial de Madrid, José Vicente de los Mozos, quien durante un desayuno del foro Nueva Economía confirmó que ya existen conversaciones con la Fórmula 1 Group para ser sede de la Fórmula 1. Sabemos cuándo se va a firmar el acuerdo para que la Fórmula 1 llegue a Madrid. Sin embargo, dijo que existe un acuerdo de confidencialidad, por lo que todavía no pueden desvelar cuándo se tendrá el contrato. Aunque sí ha detallado que él sí sabe la fecha de la firma y del anuncio pero que no puede revelarla. Sin duda alguna son unas declaraciones alentadoras para los fanáticos y para los beneficios económicos que traería a Madrid ser sede de una fecha de la F1. El interés de Madrid por albergar un gran premio de Fórmula 1 no es nuevo. Desde hace ya un año la capital española está trabajando para conseguir acoger al gran circo en su ciudad y como vimos, los organizadores están cada vez más convencidos de que el acuerdo se firmará pronto. El lugar para que se lleve a cabo la carrera estaría ubicado en un circuito semiurbano en las instalaciones del Instituto Ferial de Madrid y donde también se encuentra el festival de música Mad Cool. Entre las características del trazado, será el primer gran premio que atraviese 12 edificios cubiertos, los pabellones 12 y 14 de IFEMA. Además, según el medio de comunicación-relevo, tendrá un curvón peraltado similar a los de Indianápolis. Todavía no se conoce la posibilidad de si el circuit de Montmeló y el futuro gran premio de Madrid compartirán una carrera a la par, pero sí existe un antecedente de dos carreras simultáneas en el país cuando el gran premio de Europa en Valencia era sede, mientras en Barcelona se disputaba el gran premio de España. Esto ha sido todo por el video de hoy, si te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en la próxima.